hola mis amigos bienvenidos a una guía más de pokemon unite el día de hoy tenemos a de su hay oye mike pero ya está muy tarde tu guía no si es algo tarde pero recuerden que yo voy a buscar hacerles guías que les sirvan voy a estar buscando sacar guías en el momento en el que yo tenga un score adecuado en el momento en el que yo esté teniendo partidas con de su hay un poco más este concretas donde sí está ganando donde sí está matando donde yo esté haciendo los experimentos y estén estén ya aprobadas las los builds y ahí es el momento donde yo les voy a empezar a proponer lo que viene siendo algunas este los build de lo contrario mira aquí es donde estaba haciendo mis experimentaciones vamos a ver si funciona esto vamos a ver si funciona aquello aquí fui ya encontrando alguno otro también lo encontré sí y entonces experimentación 3 experimentación para yo poder darte el mejor build con de su hay que puedas tener o con el que puedas divertirte un poquito más si quieres jugarlo y no termines reportado tal vez en el intento no bueno vamos a hacer el primer build que es el más sencillo de todos que es el build presiona a para ganar si de su hay te lo voy a recomendar con garra periscopio y muscle band si muscle band te le va a subir bastante bastante el daño ya que pegas por cinco veces casi igual que charizard entonces el porcentaje de vida ese 3% de porcentaje de vida que la máxima que le vas a bajar a tu oponente va a estar perfecto a la hora de atacar con tu de su hay obviamente pues más porcentaje de crítico atacas un chingo ese porcentaje de crítico puede puede llegar a sumar incluso en alguna partida si tienes y corres con mucha suerte llegar a sumar hasta 3000 de daño y bueno el razor cloud para desengage o para huir o para perseguir a alguno de tus oponentes de manera más sencilla en cuanto a ítem de batalla te voy a recomendar lo que viene siendo ataque x si tienes un equipo que te pueda proteger o un equipo que puedas en el cual te puedas este esconder atrás de ellos para poder dominar completamente las batallas de lo contrario si eres alguien que no quiere morir mucho ex speed va a ser tu tu ítem de elección ya que te va a permitir ya sea si te moriste antes regresar rápido la línea y recuperar experiencia buscar uno que otro golecillo ahí este gratis que puedas a tener y pues reposicionarte rápidamente botón de eyección el cooldown que tiene se me hace muy lento para lo que te puedo ofrecer con de su aire entonces solamente te voy a recomendar estos dos sitios yo como soy bárbaro pues obviamente voy a seguir jugando con ataque x y vámonos allá un tema importante con de su aire y es por temas de responsabilidad que te tengo que decir esto de su aire es un pokémon con un estilo de juego bastante complejo es prácticamente un night tales es prácticamente pues si es prácticamente otro night tales alto daño este muy poca vida poca movilidad pero sigue funcionando mejor que night tales ahora de su bike que es lo que tienes que considerar con él obviamente el nivel 1 pues subir de nivel verdad con de su bailo lo más importante va a ser que subas que subas que subas que subas de nivel si lo más rápido posible para no quedarte atrás de su baile tiene su ataque pasivo o su habilidad especial es que cuando cargas cuatro ataques es exactamente igual que garcho se vuelve una máquina de demolición tienes un ataque especial donde vas a meter tres mini ataques extras además de que tu velocidad de ataque va a aumentar eso te va a permitir dominar las partidas adecuadamente ahora aquí le vamos a agregar algo extra a los tutoriales algo que no te había agregado y que posiblemente vamos a agregar en tutoriales futuros la configuración para jugar de su baile si la configuración que yo te voy a recomendar es primero a qué oponente quieres pegarle al que tengas más cerca no quieres pegar el que tenga menos vida o al que tenga menos vida por porcentaje quieres pegar al que tienes más cerca porque porque con de su baile si tienes el h el que tenga menos vida si y no al que tengas más cerca con el que tengas más cerca vas a pegarle a este si quieres pegarle al pokemon que tenga menos vida imagina que va a ser la tercera abeja que está allá y está en tu rango tu de su baile va a ser esto se va a rimar para querer pegar y eso te va a complicar bastante si las batallas y vas a terminar muerto entonces vas a poner primero para empezar pegarle al más cercano segunda opción pues obviamente los ataques de control siempre te voy a recomendar los avanzados pegarle cada uno a un objetivo con tu ataque básico normal y otro específicamente para los este pokémones salvajes otra cosa ataques básicos automáticos apágalos con de su baile no quieres cometer un pequeño error de aproximación con de su baile que se aproxima un poquito más a tu oponente ya puede costarte la partida puede cortar costarte la vida en ese momento de su baile es un pokémon con el cual tienes que mantener tu distancia al máximo si y mantener siempre tu rango de ataque si puedes practicar aquí pegándole a esos a esos pokémones si y alejándote de ellos y que no te toquen ahora con de su baile truquito especial si pela los pokémones cuando veas que los tienes cercas aléjate no pasa nada no sigas pegando como una máquina y te quieres alejar porque de lo contrario si les estás pegando y te quieres alejar cada que pegas te detienes entonces en ese momento te pueden atrapar si sientes que se están acercando mucho mantén bien tu distancia para que no te vuelvan a pegar si algo así como lo acabas de ver ahí bien tercera parte de la configuración porque no quieres el ataque básico automático por esa situación y el otro vas a tener que activar 100% tu lo con icon si esto te va a permitir seleccionar al pokémon que quieras matar de manera este de manera personalizada de manera fija y va a evitar errores ahora si quieres matar un pokémon ahí y ves que ya se puso atrás de otro compañero pues vas a cancelar tus ataques y vas a dejarlo hacia abajo para que le pegas al más cercano bien de su baile esta es la versión presiona a para ganar cómo vas a ganar con este de su baile bastante fácil una vez que llegues al nivel 7 vas a ponerte razor leaf que hace razor leaf pega en área a todos los enemigos que tengas cerca en cualquier dirección si siempre y cuando estén dentro de tu rango vas a poder pegarle a todos esos enemigos de manera automática leaf storm es una muy buena habilidad contra speedster algunos de speedster especialmente será ahora pero la tienes que jugar de manera muy táctica si shadow snake es una buena habilidad también pero ahorita te voy a explicar lo que viene siendo tormenta de hojas tormenta de hojas te la voy a recomendar para cuando tienes este oponentes o compañeros bueno primero oponentes que pueden brincar muy fácil hacia ti si esta habilidad te va a ayudar bastante a sobrevivir a esos momentos como la vas a utilizar bueno imagina que es un ser ahora vas a asegurarte de que estén en tu rango el más corto si ves que tiene dos rangos estabilidad el primer rango más largo es el rango de daño y el rango de que tienes más corto es el rango de empuje y aturdimiento tienes que arriesgar bastante pero si por ejemplo un ser ahora te brinca y le haces esto te va a dar suficiente tiempo para derretirlo con tus ataques de esta manera si entonces siempre ponte ponte atento con tu leaf storm para los atacantes o los speedster que te anden brincando de esa manera casi no vas a utilizar esa habilidad si te la pones a menos que lo tengas que tengas una una victoria asegurada porque si la quieres usar como este herramienta iniciadora te vas a sobre extender y si fallas digamos que por esto ya nos aturdices al enemigo y ese enemigo va a estar a una distancia bastante peligrosa para ti entonces siempre considera usar bien tu habilidad y este mide bien contra quien la vamos a utilizar porque se llama presiona para ganar porque todo su daño va a venir de razors live posicionándote bien moviéndote bien vas a poder fulminar a equipos completos si así lo deseas si razors live va a ser la mejor habilidad que tienes cuando llegas a tu nivel máximo de velocidad activas también un robo de vida que tiene de su bike pero pues el cual también este no te va a volver a una máquina de melee entonces también tienes que considerar a qué distancia deberías utilizar estos si vamos a hacer que no vamos a hacer que este señor gaste su movimiento night vamos a hacernos invulnerables y ya bien como vas a utilizar de su bike por ejemplo en este tipo de situaciones que niveles es nivel 13 lo esturnas lo aturdes y sigues pegando si te fijas haces esto y bueno me estaba sacando dos niveles pero puedes ver cómo puedes meterle muchísimo daño a un oponente ahí no tenía movimiento night pero puedes meterle muchísimo daño a un oponente de buena manera usando bien la tu habilidad para aturdir si aturdes al oponente ya no se escapó se activa con tu garra y ya no te va a hacer nada se muere facilito ahora razor live recuerda que te da también un porcentaje de robo de vida hay que usarlo adecuadamente y el movimiento night oye mike cómo debería usar el movimiento night el movimiento night más ex attack uy es una chulada vas a buscar a tus oponentes a tus oponentes y vas a siempre utilizarlo si de la mitad para adelante si nunca apuntes tu movimiento night de lo que viene siendo de esa piedra hacia ti nunca lo apunte siempre de la mitad hacia adelante lo cual te va a permitir tener una distancia adecuada de para toma de decisiones si ves que alguno de tus oponentes está aproximando hacia ti entonces acuérdate siempre que sea de la mitad hacia adelante el uso de tu movimiento night esto no es un movimiento night que baje mucho de manera a corto distancia aquí por ejemplo me tira movimiento night tiro el mío para simplemente ganar velocidad de movimiento e intentar escapar el movimiento night no siempre lo tienes que usar para este matar o usar todo el movimiento night el movimiento night de desubai te puede ayudar para quedarte ruteado y que no te meta movimiento night a lo mejor un machamp un un este charizard que no te lleve o si tienes el movimiento night y corres pues puedes aprovechar esa velocidad para reposicionarte o salvarte no necesariamente te tienes que quedar disparando todas las flechas son los cinco segundos que dura el movimiento night entonces esto lo vas a utilizar de la mitad para adelante su movimiento un hay bastante sencillo de este de apuntar no tiene ninguna complejidad ahora si sientes que se te está complicado complicando mucho para apuntarlo especialmente en celular puedes utilizar esta otra opción si el movimiento ayuda a apuntar las habilidades entonces qué es lo que hace en lugar de que estés haciéndolo con tu dedo derecho para apuntar lo estás haciendo con el dedo izquierdo con la palanca con la que te mueves y es un poco más fácil apuntar la habilidad a donde tú quieras sí bastante sencillo y tienes entonces la configuración para eso va y acuérdate siempre que vayas a tirar movimiento night usa tu ex attack para potenciarlo ya que este movimiento night bien posicionado y bien aplicado puede derretir a todo un equipo si mínimo matas a tres si haces eso recuerda nada más cancelar el movimiento night cuando tengas que cancelarlo si ya se te arrimaron demasiado mejor te vas o les empiezas a pegar si con tu razor leave y aprovechas los boosts o el bonus que te da tu habilidad y bueno el uso del movimiento night y la otra cosa que tienes que tener en cuenta pues si están muy cerca de ti puedes usar listón te alejas te alejas y después empiezas a pegar si si no los alejaste de lo suficiente tú te alejas listón y te alejas y presionas a para ganar recuerda siempre posicionarte adecuadamente detrás de tus compañeros o usarlos como carnada de subay tiene que jugar a la par imagina que ese es un blasto es un snorlax a la par o atrás de ellos en las peleas y si se te encimaron pues bueno corres y te parejas con ellos para ver si ellos te protegen si no de todos modos tú siempre hacia atrás si a menos que tengas una kill asegurada vamos a ver entonces la otra versión de de subay